Por una moneda 3 de 0 Me la probar Hola, soy el genio Traki Traki Me has liberado de un sueño y por eso te concederé 3 de 0 Pídeme lo que quieras Lo que yo quiera Lo que tú quieras Quiero un sombrero Momento Ahora quiero un celular Pide tu último deseo 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 viajar a Cartagena Concedido Que genial esto es Cartagena Yo estoy ahí Esto es un asalto, dame el sombrero y el celular Regalina Moshan Regalina Moshan